Os presento a la carrera más alucinante en el mundo de... ¡Ay! GTA V Y aquí... En un nuevo gameplay de GTA V Chicos, estamos en una pedazo de carrera con a Phoenix Y con el señor... ¡Víctor! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? ¡Madre mía! A ver, antes de nada ya me estoy viendo los emojis Sí, bueno, pero el coche rosa es el señor InVíctor Y el coche verde es el señor Acerix, ¿vale? Parece esto el Among Us ¿Estáis listos para la carrera más épica del mundo? ¡Sí! Pero, espera, 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 que doy la cuenta atrás Vale, da la cuenta atrás ¡Dos, uno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué tramposo! ¡Raterrazo! ¡Qué ratón! ¡No! ¡No! ¡Qué ratonazo! ¡Eh! Acerix a por... ¡Hola, hola! ¡Hola, Víctor! ¡A tu casa, paquete! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Víctor! ¡A tu casa! ¡Ostras! Pues tú no me lo has caído, pringazo ¡Sí! ¡Se ha caído también! ¡Ostras, suscríbelo, escribimos! ¡Y el primero, corre a Acerix! ¡Por favor, Riker! ¡Se habéis caído! ¡Se habéis caído, los dos! ¡Vaya paquete! ¡Ostras, que vienen! ¡Pero que no me empujes de nuevo a mi... ¡Uuuu! 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 ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estáis? ¡No os veo! ¡No llegamos ni de broma! ¡No llegamos ni de broma! ¡Como he quedado, como he quedado, como he quedado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se puede, que está bujado! ¡Adiós! ¡Ahí te queda, Rius! ¡Ahí te queda! ¡Pero Zenit, no! ¡No! ¡Cago en tu prima la coja! ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡P***! ¡Ratones! ¡No! ¡Ustras, Víctor! ¡No! ¡Adiós, vamos! ¡Vamos! ¡El Zenit se ha adelantado, Víctor, hay que ir a por él, hay que ir a por él! ¿En serio? ¡Un front flip! ¡No, no, no es front flip! ¿Dónde está Zenit? ¡Ustras! ¡Ustras! ¡Bueno, que se está pasando la carrera, Rius! ¡Que se la está pasando! ¡Que se la está pasando! ¡Que se la está pasando! ¡Mas y mera! ¡Mas y mera! ¡Mas y mera! ¡Aver! ¡Ulupi! ¡Ostras! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Eeeeh! ¡Mirálo, mírálo, mírálo! ¡Atenic, rata! ¡Dónde está! ¡Nos veo! ¡Los veo, los veo, los veo! ¡Los veo, los veo! ¡Nos vees! ¡Hombre! 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 y os voy a pillar no 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 que me caigo a ver si llegas a pillarme esto como se hace esto como se hace es facil es facil es facil me lo estoy pasando me lo estoy pasando me lo estoy pasando porque soy buenisimo no vito donde vas pero que ha pasado pero por mirarte por mirarte loco por mirarte me caigo por mirarte vale venga vente vente pero no me esperes victor pillalo tu pillame el rebufo que no llego nooo que lo ha pasado se ha caido yo tambien te he visto caerte te he visto caerte la curva entonces el primero tienes ahora a cenix otra vez a cenix ah mira lo tengo ahí delante me pillo el rebufo me pillo el rebufo por favor ahi vamos que no me pilles el rebufo que mi culo no huele bien no lo huele que dices no mames no mames que asco no me pillo el rebufo no me pillo el rebufo me quiere oler el culo a cenix no lo tengo aquí al fin te atrapé esponja no no que hace tonto es que me me do con la punta por mirar atrás primero de nuevo que empezaron no se cae el tonti no la madre que te pario victor te odio no me parece que este chico sea muy listo teo si si vamos 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 oye como he pasado de primer a último como ha pasado esto corre corre yo estoy jugando el rebufo el rebufo toma el rebufo no 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 por que me persigue la desgracia he intentado tirar a victor y le jodio que haces ya le tiro yo fuera pero que haces que me ha tirado ya veo ya hasta luego adios pringadito vale vale que gano si claro va a ganar tu mira los bolos hay que tirarlo que paso el que tiene todos los bolos gana el que tiene todos los bolos gana vale yo gano hay uno venga hasta luego venga victor que tal es un héroe el eucan aunque aun no lo sepa venga chicos el que tiene todos los bolos gana venga voy voy 1 2 distrete con los bolos ahí está he tirado el bolo victor distrete con los bolos que yo llego a la meta adios la meta no cuenta claro ha contado los bolos he ganado ya se ha ido en serio que ratón dime algo que no sepa tonto ostras que gana que gana que gana que gana la cenix no 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 puede ser que la cenix gane invictor ayúdame como que no puede ser que la cenix gane que no que tengo que ganar yo que tengo que ganar yo espérate que me tiene un pedillo y me tiene el rubo mis ojos que asco que huele mal que voy detras a ver a ver a ver a ver ostras donde estoy ostras Tengo a Zenith aquí, tengo a Zenith aquí ¡Eeeeh! ¡Pero cómo va tan rápido, asqueroso! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! En la misma curva ¡Adiós! ¡No, Víctor! ¡Víctor! 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 ¡Perdón! ¡Pero Víctor, asqueroso! ¡No quiero hacer Rius! ¡Revienta a Zenith! ¡Revienta a Zenith! ¡No te preocupes! ¡Pero por qué a mí! ¡Perdón, Carlos! ¡Discúlpame! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Víctor, no pones cosas! ¡Voy súper rápido! 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 ¡Perdón, Víctor! ¡Rompe el coche a Rius! ¡Sí, sí! ¡Hasta luego, Zenith! ¡No! ¿Qué dices? ¡Pero es que no vale! ¡A Zenith, que va a ganar! ¡No! 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 ¡Somos inútiles! ¡Somos inútiles! ¡Somos inútiles! ¡Inútiles, chicos! ¡Corre! ¡Qué asco! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¿Por qué ha aparecido Víctor ahí? ¡Fuera! ¿Qué hace? ¡Pero Rius, ayúdame! ¡Sí, sí! ¡Yo te ayudo! ¡Mira! ¡A Zenith! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! Sentirás el peor dolor del infierno ¡Qué gano yo! ¡He dicho! ¡Está ahí la meta! ¡Está en palo! ¡Está en palo, Víctor! ¡Que no! ¡Que me estampéis! ¡Que me estampéis! ¡Está en palo! ¡Eres el mejor jugador de GTA Online! ¡Está ahí el mejor jugador de GTA! ¡Que llego! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué asco! ¡No! ¡Es tonto! ¡Se pelean entre ellos en la línea de meta! ¡Y gano yo! ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí está el ganador! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué cara tengo! ¡Qué suerte tienes! ¡Qué saludo! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué saludo! ¡Tocla gente! ¡Hasta hoy en la segunda semana! ¡Tocla gente! ¡Qué saludo!